¡Buenas a todos de nuevo con Sombras de Mordor! Vamos a continuar con la historia Me he vuelto al principio ya que después de la última nos venía para acá Pero antes vamos a hacer las dos misiones que nos quedaba de los recuerdos de Celebrimbor Así que vamos a hacer primero esta, esta y después nos vamos a ir a la principal ya que esta la teníamos ya hecha Así que, ¡al lío! Vamos a ver que recuerdos tenía este hombre Gracias al anillo único, Celebrimbor era casi imparable en el campo de batalla, rememora sus hazañas, derrotando a 30 enemigos Venga, vamos, de tirón, ¿no? Vamos, niño Tiene gente, no viene por el fondo Estas son las batallas que a mí me molan A ver, que nos tire, a ver Mata a 10 con contraataques Vale, o sea que dejar que nos ataque Bueno, vale, a ver, con calma Primero la rancha de 30 golpes, vamos a por ella Vaya, por Dios Mierda Si lo tenía ya Bueno, por la racha Va a ser complicada, ¿vale? Veintitrés Veintiocho Treinta, vale La racha de 30 Vale, todo Va, pues al final lo hemos hecho Al final lo hemos hecho Pues nada, lo hacemos así Espera, espera, calma, calma Mira, pam, 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 pam Repartimos, 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 repartimos Creo que me acabo de quedar Solico Perfecto, ¿no? Al final todo perfecto Los contraataques La racha Madre mía, tiene que estar súper concentrado ahí, ¿eh? Vale, vale Pues nada, del tirón Volver a intentar, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vamos a volver a intentar? ¿Se ha sido todo el tirón? Fue ambición o arrogancia lo que me enfrentó con Sauron A ver A ver Ojo Que hay que repetir lo mismo, pero conmigo, ¿o qué? Pues nada Chavales Que yo no soy que le brimbo, pero Mira, es que los arqueros me dan una rabia Ahí, todo el sobaquete Pero reparto como él Que queda uno Venga, os lo dejo para vosotros Ahí hay un arquero Se la vamos, ¿no? Uy, va, que se me escapa Vamos, niño Celebrándolo y todo Vale, vamos a por la siguiente Hay flechas Flechas, sí Vale, y necesito unas más Venga, pues cogemos unas más Si será por flechas Vamos a aprovechar Eh Aquí Vale, ya está lleno Después ya no lo cogemos más Perfecto Vale, vamos a ir a por el siguiente Que viene a ser aquí Bueno, podemos tomar Mordor Mientras reventamos a los orcos Con lo cual mantenemos a salvo al otro Si todo se puede hacer Por cierto, las ratillas te curan Por si no os lo he dicho alguna vez Vale, vamos a ver Por favor, dispersión Hacemos aquí una muerte brutal Madre mía No se han ido No se ha visto pros Aquí vosotros, ¿no? Madre mía Aniquilación total A ver, chavales Que yo me quedaría Dándose una paliza a todos Tranquilamente Mira Vamos a matar a este Que nos va a dar una cosita Una pedrecita de esa guapa ¿Verdad? Y lo sabe No Bueno A ver, chavales Necesito coger esto Venga Yo os dejo tranquilos Vale, que haya sobrevivido Ratita, dame vida Ahí lo tienes Tú sí que sabes Vale, pues vamos a por el siguiente destino Y vamos a ir a por la misión principal Que tiene pinta de ser muy pepina Así que vamos a llegar Vamos a ir rápido Esto de que haya ratillas Viene muy bien Porque te curas en un pitfall Que en algún lado La has echado de menos Vamos Madre mía Para circo del sol Que vamos Bueno, pues aquí lo tenemos Y a por ella Siguiente recuerdo A ver si me empapo bien De que hay que hacer primero Vale, tengo tiempo Derrota solo al orco objetivo Brutaliza al capitán Uruk Vale Pues venga Vamos rápido, crack Tengo que brutalizarle O sea, me tengo que poner Tom brutecido Y por aquí No se va Qué bien Pues el tiempo No es que vaya sobrado Del todo, eh Pero le brutalizo Rápidamente Vamos, niño Estás brutalizado Hala, ya está, ¿no? Simple, fácil Del tirón Así mola Así mola Madre mía Es que me recreo Me recreo con estas cosas Uh, qué pasada Nuestras victorias Me hicieron creer Que éramos invencibles Pero me cegaron Ante el verdadero peligro Ahí están Bueno, ¿no? Bueno, mientras te cuenta La historia que ya sabemos Vamos a ir vendiendo Estas cositas Vale, he subido Unos cuantos puntos de nivel No sé si han sido Dos o tres a lo sumo Ah, bueno, espérate Porque Pero vamos a hacer una cosa Más práctica Venimos aquí Y desde aquí manejamos todo Espacio, equipo Vale, como veis Tengo He estado haciendo Alguna misión más De De las revanchas Y tengo ya Tres de seis artefactos Aunque no sé si los tengo Los tres puestos Pero bueno Dos al menos sí Con lo cual ya nos da Una bonificación Y según vayamos Cogiendo más nivel Pues bueno, de momento Vamos a poner los niveles Más tochos Y luego ya nos usaremos Las armaduras buenas Nivel 12 Nivel 11 Nivel 12 Este es Capa de oscuridad Este es armadura de venganza Este es el de la revancha Arco largo de venganza Y espada de la venganza Vale, estos tres tengo Ahora mismo colocados Vale Y ahora con oscuridad Bueno Eso es lo que tenemos Por ahí Y vamos a las Mierda ¿Para qué me salgo? Vamos a las habilidades Al dos Eso es Vale He desbloqueado Esta Tormenta de hielo Con la E le pego un golpe Le congelo Y me permite hacerle un combo Ahí Todo eficaz Para envenenar No sea que tengamos Que atacar algún sitio En concreto Que haya muchos reunidos Eso siempre viene bien Es una tontería Que lo utilizaremos Pocas veces Pero nos vendrá muy bien Luego también le he metido El golpe crítico Pues oye Ya que estoy normalmente A saco Pum 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 Vale Dos cosillas Aquí le he metido Las dos mejoras Pero Las mejoras Lo único que te hace Es poder elegir Una a la vez En este caso Tenía correr silencioso Que pasas prácticamente Como veis en el vídeo Al lado Y no te detectan Cosa que lo veo muy útil Y la otra es Que según vas en silencio Te permite hacer Una mini carrera rápida Para matarle sigilo Me ha parecido Más práctico Lo de correr Ya que nos movemos Por el mundo Pasamos muy cerca De ellos Y realmente pues Hay a veces Que no queremos Que nos molesten ¿No? Básicamente Entonces Más cosillas No sé si subirme Alguna mejora Consumir Vale Esto durante un combate Consumir rápidamente Me va a venir muy bien Porque es que se juntan Muchos Y a veces la liamos La cadena espectral También Y el remate en tierra Mucho más rápido Este también Me vendría bien Sobre todo Para algunas misiones Que te piden Que les mates Rematando Pero de momento La cadena espectral Que para misiones De sigilo Que seguro Que no mandan Alguna más Nos viene muy bien Aunque asaltando ciudades Misiones de sigilo Yo creo que va a haber pocas Bueno pues eso es lo que Tenemos por ahí Y ahora vamos a lo épico A lo grande A la misión Uff mira Y si nos han desbloqueado Más Más recuerdos De Kelvinbro O están aquí todos juntos Lo que hemos hecho 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 Y Aglar Aglar también la habíamos hecho Las tres Lo que no sé por qué No sale como completada Bueno Sin más Nos acercamos Si lo haremos ahora Vamos a por la principal El rey brujo Intentará debilitarnos Sí Intentará Hacernos salir Ojo Me he ido para atrás Loco ¿Veis que abajo Tengo invocar Y salen Salen guerreros Gondorianos Pues A ver Lo he utilizado En una ocasión Y Y por probar ¿No? Por probar a ver Y la verdad es que Me ha venido muy bien Porque estuvieron a punto De matarme Y uno de los soldados Me salvó la vida Así como te lo cuento O sea En el remate final Que me iba a dar En vez de darme la opción A darle al botón La tecla indicada Para poder librarme Lo que hizo fue Actuó el gondoriano Y me salvó la vida Y mató al Al capitán Así que Os viene muy bien también Y vamos a empezar Con lo épico La arena El enemigo se ha reunido En la arena Y el rey brujo Lanza un desafío A la aparición Nos desafían Loco 4.000 de experiencias Eso está muy rico Muy rico Muy fresquito ¿No? Vamos a ello Ya ve loco Nadie ha visto A tu padre Desde la última batalla Mis hombres Lo están buscando ¿Y este? Está pos eso A ver cuéntanos Crack ¿Qué demandas? La espada de mi padre Mis orcos Tienen a vuestro general Enviad al montaraz De la puerta negra Para que pueda A manos De mi campeón Me reta A un duelo Tras su derrota Vuestro líder Regresará Si os negáis Todo lo que escas Me sufrirá ¿Vengo a por ti Talion de bondo? Che piba Tranquila ¿Que los Urux No conocen la piedad? ¿Que puede que mi padre Ya esté muerto? Ignora sus provocaciones No debemos permitir A los Urux Les encanta El espectáculo Si los distraemos En la arena Podríamos colarnos En su campamento Y buscar a mi padre ¿Puedo pedirte esto? ¿Estás hablando Con el crack? Les daré un espectáculo No olvidable Vamos Ni se lo imaginan Loca Intentad no matarlo Muy rápido Ok Os tengo que dar tiempo ¿No? Tienen huevos Enfrentarse todos Contra mi Eso si Quitamos a los arqueros Quedan por culo Que grande ¿No? Vamos niño El coliseo Orcos El que os va a destrozar Os saluda Un Olog High Te queda como el culo pendiente Que tienes en el grano En la cara Vale Vamos a ver Tengo que derrotarle Pero despacito Venga Pues te vamos a ir Calentando Poquito a poco Vamos Vamos chaval Que te estoy poniendo Aerodinámica Pura y dura Crack Ay 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 Madre mía Madre mía Vamos 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 Dale Dale Ay Espera Que nos movemos de aquí Crack Mira mira ¿Me ves? ¿Ves la espadita? Como duele ¿No? Madre mía Me he puesto mirando Al cielo Estás confuso ¿Me lo cargo ya? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Niño Venga crack Espabila Que lo tengo todo el día ¿Sigues confuso? Vamos Venga Vamos muchacho Vale Fallo Yo seré estúpido Tío Pero a ti te queda Un poquito de vida ¿No? Mira crack Todo lo que me has dicho Te lo vas a meter Por el higadillo Ay Ay Ese es tu higadillo ¿Ves? Ya no eres tan alto Crack Yo vuelvo a la llama Oscura Pero ella viene A por todos Viene a por ti Cerdo humano Y viene a por tu ciudad Y hasta luego Lucas Vamos niño De trofeo Pa casa Pues nada Decapitado Si es que soy un crack Venga El siguiente Demasiado Hidril Necesita más tiempo ¿Quieres que les baile? Era una forma de hablar Escucha Que ya me he montado un bailecito Mira A ver A ver Vamos a intentarlo Vamos Mira, mira Oh Oh Mira como bailo Oh Oh Mira como bailo Venga, venga Vamos, vamos Mira como bailo Oh Oh Mira como bailo Si, si Mira, mira Salto para adelante Salto para atrás Salto para el lado Y para otro lado Y terminamos el baile Eh, eh Mira como bailo Eh, eh Mira como bailo ¿Os ha gustado? A mi me ha encantado Ah chavales Que nos vamos Toma discursito Y aún Sigo esperando Vamos Niño Dí que sí ¿Otro? Mira Ya ha saltado Un espontáneo ¿Sí? Venga Crack Ven aquí Vamos a repartir A los foranios Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es que sí No habéis dejado terminar Vamos Que estéis pillando todos Como si no hubiese un mañana ¿No? ¿Qué pasa, crack? Me encantan las buenas peleas en el foso Pero es que me estaba empezando a gustar el asedio Estoy impaciente por volver a él Pero, oye Eso no significa que esto vaya a ser rápido ¿Qué? ¿Cómo? Espera ¿Qué decía de rápido? Estás a toquecillo, crack Uy, que se me ha puesto furioso el nene Toma, crack Para que te enfurezcas Y puntito de habilidad Vamos, chavales Saltad todos a la vez Que me aburro Uy, ¿ha saltado más gente? Espera, quiero coger esto Ahí lo tengo ¿Más gente? Ahora, nivel 12 Con más Si es que en el fondo En el fondo queréis ¿Te das cuenta de que hemos parado todo el asedio por esto? Ahora podría estar quemando establos Y saqueando grandes salones Pero no Tengo que lidiar con este montaraz piel rosa Anda, muérete rápido para que pueda volver Vale A tus órdenes, colega Deja de lanzarme flechita Vamos a ver Vamos a hacer una cosita ¿Quieres rapidez? Pues te voy a dar rapidez en breves Atento, ¿eh? Mira, colega El higadillo es lo primero Sorpresa No voy a dejar que me mates hoy Shrack Espero que nadie me considere un cobarde Shrack es un insulto ¿Se ha pirado? ¿No me ha dado tiempo ni a perseguirlo? ¿El que quería terminar esto rápido? Uh, un émesis Madre mía, viene duro, ¿eh? Los colegas Vamos a limpiar un poquito la amurralla Espera, hombre No te pongas tenso Venga Toma esto para que vengas Este público no te conoce tan bien como yo Pero les va a encantar ver como te mato Aunque es probable que prefieran no tener que presenciar lo que hago después Os venís arriba Os venís muy arriba aquí todos, ¿eh? Vamos, niño He intentado a darme ahí Espera que voy a hacer una pequeña limpieza ¡Oh! A cabezazo malado, ¿no? Que no me cortéis el rollo Así me gusta Que me deje Uy, 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 uy A ver Que creo que me acabo de quedar solo No sé lo que me da más miedo Madre mía, niño Como un chumbo, ¿no? Que esto me duela O que no me duela Creo que te va a doler ¡Oh! He fallado Uf, no Justo a tiempo Vale, vale Le he dado, pero vamos En el momento adecuado ¡Mira qué carajo de feo! ¡Venga, chavales! Bajad todos a la vez Que esto se ha aburrido Venís arriba Yo he cumplido Mi parte del trato Y tu campeón Ha cumplido la suya Por combatir A esta escoria enemiga El señor oscuro Prometió misericordia Ahora veis Al señor de la luz Yo No hago Tal oferta Vamos, niño Corred 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 con vuestro amo Y dadle este mensaje Voy A por él ¿Qué te has venido Arriba Madre mía Qué emoción Los pelos de punta Tengo ahora mismo Se ha cargado El style En nada ¡Uf! A por ellos Vaya, hombre No me han dejado Pues nada A ver A ver Casi di a uno Lo único que importa Es el palantir No puede caer En manos del rey Brujo Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Nuevas cositas Vamos a las facilidades Que nos han dado Dos por lo menos Uno Uno más ganado de habilidad Saltar y disparar Con el arco O dominar Llamar a la montura Uf Esto Llamar a la montura No nos viene mal Si alguno tiene Al usar mayúsculas Más G Vamos Es como asesinar a distancia ¿No? Que guay ¿No? Y este es el rebate en tierra Más rápido Bueno De momento Vamos a disparar flechas Saltando a lo loco Como si no hubiese un mañana De equipo Tengo algo Nada por aquí Nada por allá Interesante Pues nada Vamos a coger Porque digo yo En la arena Nos hemos puesto finos ¿No? Podremos recoger Todo lo que hemos Reventado Por aquí no Porque la última Por lo menos Podemos coger dos A ver si nos lo han dado Directamente O nos dejan cogerlo Ahora Bueno Tiene pinta De que nos lo han dado Directamente Vale Pues no Era la misión Que yo me esperaba Pero está muy bien De todas maneras ¿No? A ver La siguiente misión ¿Cuál es? Vale Ir a salvar a su padre Vamos a hacer Esta primero Te mostraré Cómo tomar Mordor Mientras la tenemos Aquí cerquita Bueno Aquí cerquita Lo mismo No es tanto Cerquita ¿Dónde vas Loco? ¿Ves? Perdona Que se me ha caído El cuchillo Es que a veces Se me oscurre de las manos Venga Trepa ahí Como tú sabes Madre mía ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola cracks Lo siento Esto vale Dao niño Vale ¿Dónde está esto? Hola ¿Por qué no veo En la imagen Ni nada? Bueno Me imagino Que será Bueno A glass A ver Vamos a ver Ah vale Espera Vamos a hacer una cosa Para Ya sé Cómo encontrarlo Rápidamente Vamos a hacer Un viaje Rapidito Y va a estar Aquí al lado Seguro Vale No me hace falta Que me informe Sí Se pegan Entre ellos Y aquí Lo vamos a tener Míralo Esta es raíz Y cuál es Sagra A ver Yo creo que son Las que hemos hecho Antes Pero vamos Del tirón Lo que yo no sé Es por qué No me sale Como ¿Ves? Aquí sí que me sale Como completa O sea Una errata No pasa nada Bueno Pues vamos a hacer La siguiente misión Sí Conseguimos salir De aquí ahora Vamos a salir De aquí rápido Con nuestra Super velocidad Délfica Voy a fijarme Bien Por dónde es Que luego nunca se llega ¿Sabes? Vale Al lado del río Ok Y tenemos Que ir Precisamente Para allá Lo bueno Esto de que ha metido De que Usando la habilidad Élfica Puedas correr Más rápido Es un puntito Muy a favor Su juventud Es su fuerza Y su debilidad Mira la luna Qué bonita Mira cómo me quemo Venga Que ya lo tenemos Casi Vamos Que llegamos Estamos Estamos Y llegamos Dale caña De la historia Vamos a salvar Al papi Ese es triste Hombre Que vamos A por tu papi El caudillo Tiene a mi padre En su campamento Pero nos descubrieron Antes de poder Rescatarlo Varanor Quiere atacar Al amanecer Con un pequeño Escuadrón Pero tú Quieres volver Ahora Sola Si lo haces Será un suicidio Si espero Al Alba Mi padre Estará muerto No estoy diciendo Que no vayas Simplemente Que no vayas Sola Pues Salió Tú Déjame Como diez pasos Por delante Y no te preocupes Los Uruks Que capturamos En invierno Hablan de una aparición Mitad hombre Mitad espectro Un demonio ¿Y tú Qué crees? Ayudaría A tenerlo Con nosotros Balanor Balanor y yo Hemos oído A los Uruks Tienen a mi padre En un campamento Cercano O sea Cuélate en el campamento Es decir Que no podemos ir A los locos ¿No? Bueno Total Ahora corriendo No me oyen Y supuestamente A ver Eso Ya tengo la cadena Que para estas misiones ¿Ves? Sabía yo Que vienen las misiones De sigilo Siempre hay alguna Tranquilamente Ahí Le atraigo Y le hago el doble Vamos niño O sea Es que es niquilado Uy Me llevo premio El señor De los Nazgul Se hará Una casa Con sus huesos Como derrapado Delante suyo Ha flipado Por cierto Idri ¿Liberaste sal primero? Voy a cogerme esto Que luego se me olvida No tranqui 50 moneditas Son gratis Ahí lo tenemos Las guardas Para sacarle O sea De verdad Bueno Ya no pone Que sea en silencio ¿No? Simplemente Rescata Vamos a ver Si total Ahora En silencio Aunque corra Tengo la carga silenciosa Aunque corra No me dieron de oír Vale Vamos Libera Libera Ahí coge la chiquitita La daguita Pim pam Nada Tranquilito A dormir Vale Vamos a ver Y Nada Me cargo aquí Nada Nada No tendría tiempo Ni de reaccionar Chaval Soy cual ave fénix Baja Baja Ahí Muy bien Crack Espera Que voy a poner El tolai este Nada A dormir Uh Otro para mi Vamos niño Vaya Vaya misión ¿No? Que son dos Vale A ver Si pillo a este aquí A ese allí Y todos liberados ¿No? Del tirón Tiene que haber uno aquí arriba Yo creo A ver Baja Crack Baja Un poquito más Último peldaño Ahí lo tienes ¿Por qué siempre bajar? Pues nada Lo hacemos a los siglos ¿O no? Tanta matanza Yo digo yo Que alguna Tiene que ser Un poco más tranquila Nuestros ejércitos Marchan toda la noche Nada nos detiene Los Nada que Perdona Decías algo De algo deteneros Y el otro que está arriba del todo Pues me acabo de limpiar Pero vamos En un momento Que importante es tener la buena habilidad En el momento adecuado Bueno Pues nada Ya me he quedado solo ¡Hop! ¡Hop! Va en un momento Niño No deberías haber venido aquí Vengo a por ti No quería esto Ni para ti Ni para nadie Él es el traidor No me digan más No seas tú el traidor No eres digna hija De tu madre Vamos Los refuerzos Llegarán dentro de poco No sé No sé Me ha dado Antes de que vengan más Por arriba Por arriba Venga Va 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 Rápido Pues rápido Se preparan para una ofensiva final Vengan más Venga Vamos 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 Me he equivocado de botón No pasa nada Tardamos un poquito más Pero no mucho ¿Vale? Venga A los siguientes Venga A los siguientes Ahora Del tirón Sigamos Como enchufa al padre ¿No? Ahí lo tienes Si les mando A atacar Irán Parece que sí Así que Mientras va para allá Nos cagamos a los tres Del tirón Tú sí que sabes Uno por aquí Venga Pues regresamos A la A correr Seguidme No me seguís más Tranquilo papu Que ya llegamos Y ahora explícanos Como coño Tan apresado Si no es mucho Molestar Puedo usarla Para Palantir Está a salvo ¿Dónde está? Los ejércitos de Gondor Llegarán muy pronto Estás bien Perfecto Ven Llevamos semanas Esperando a Gondor Nadie ha venido Ni vendrá Seguro que puedes Usar la piedra Para derrotarlos Sí Gracias Baja Tú sí que sabes ¿Ves? Bueno Pues yo creo que hasta aquí Ya está bien ¿No? Un punto de habilidad conseguido Madre mía Pues vamos a subir el puntito ¿No? Ya que lo tenemos ¿Qué subimos? ¿Qué subimos? No sé si A ver Tiro potente Con la potencia completa Pulsa control Para Realizar un tiro explosivo Eso me mola El tiro explosivo Me mola Mucha gente Te subes una cornisa Das un salto Y desde el aire Un tiro explosivo Madre mía Que combinaciones Se me ocurren Macho La piedra Golpecito Aumenta Cuando esté Por encima De 20 Contraataque final Más complicado Un revés potente Obtienes potencia En cada contraataque Y este era Prefiero recuperar Un punto élfico Que me viene muy bien En las peleas Mejora de esquita La probabilidad de golpe crítico Aumenta conforme Reduce tu salud Y la probabilidad de golpe crítico Aumenta de forma Significativa Mientras tu racha de golpe Se esté por encima de 20 Yo creo que estar Por encima de 20 Puede ser relativamente fácil Pero bueno De momento lo mantenemos Y por aquí Que tenemos de las dagas Y demás Queremos mejorar algo Invocamos el caracol Para luego poder La montura de sombra Hombre Pues montar uno de estos Así de fácil No viene mal Así que de momento Ampliamos Pues nada Con esta ampliación Que mola mogollón No vamos Debemos volver Con ella a la araña Ella puede decirnos Donde está el palantir El palantir está aquí Y la guerra Hay que frustrar Los planes de Sauron En minas Ithil Pues nada Lo dicho Lo dejamos aquí Y en el próximo capítulo Vamos a ver A ella a la araña Que nos contará Lo vemos